A lo largo de más de 200 años, cambiaron muchas cosas. A fines de 2021, de cara a nuestro Bicentenario, rediseñamos nuestra imagen de marca y decidimos que las trabajadoras y trabajadores del banco sean quienes lleven adelante esta tarea. Pusimos manos a la obra y empezamos a hacer lo que más nos gusta. Producir, producir y producir. Hicimos miles y miles de metros de señalética para toda la provincia. Hoy, festejamos haber logrado el objetivo que por primera vez en nuestra historia, todas y todos los bonaerenses ven al banco con una misma identidad de marca en cualquier ciudad o pueblo, en su compu o en el celo. Esta gestión suma un hito más con una nueva imagen que refleja nuestro actual posicionamiento. Producción, cercanía e innovación y nos proyecta hacia el futuro. Un banco, toda la provincia.